... Estamos de vuelta recto a final de este primer magazine de la semana... ...y estamos con el representante de la Reserva de la Biosfera... ...su gerente, Toni Gallardo, bienvenido, buenos días... ...y gracias por acompañarnos en esta fecha incierta... ...como es un 10 de agosto, donde parece que muchas personas... ...han decidido tomar su merecido descanso... ...bueno, vamos a ver... Pero el que está aquí sigue... El que está aquí sigue, el que está aquí sigue... ...Toni, esta semana veíamos que a través de las redes sociales... ...tuviste que desmentir una información emitida desde la agrupación... ...o desde el representante, al menos de la agrupación astronómica... ...de Fuerteventura, con respecto a lo que estaba ocurriendo... ...con la Reserva de Starlight, donde decías que no se había suspendido... ...en ningún modo. Pues sí, efectivamente han sido verdaderamente unas desafortunadas declaraciones... ...no sabemos muy bien por qué... ...pero bueno, no vamos a entrar tampoco en polémica... ...solo decir sencillamente que la Reserva de Starlight de Fuerteventura... ...está plenamente vigente... ...el título está plenamente vigente... ...estamos trabajando por la renovación, efectivamente... ...porque ya han pasado cuatro años del título... ...hemos hecho los trabajos que nos está pidiendo la Fundación Starlight... ...estamos en contacto directo con ellos... ...luego no hay ningún problema... ...de hecho, con estas declaraciones... ...también la directora de la Fundación Starlight... ...me contactó, me llamó... ...y me dijo que efectivamente que no había nada de eso... ...nada de nada... ...de hecho, incluso nos ha mandado una carta... ...desmintiendo oficialmente el tema este... ...nosotros hemos seguido... ...llevamos trabajando en la Reserva Starlight... ...a un ritmo pues al que se puede... ...de hecho, una de las cosas que ha tenido muy en cuenta la Fundación... ...con respecto al tema de la renovación... ...es que hemos pasado un periodo como el del COVID, de la pandemia... ...que desde marzo estamos prácticamente... ...con muchas dificultades para mantener... ...trabajo y decidiendo prioridades... ...sobre otras cosas que pueden esperar un poco... ...ellos lo han entendido perfectamente... ...y ya nosotros en el 2019 le habíamos hecho... ...hemos hecho un estudio muy interesante... ...sobre la calidad lumínica... ...y el efecto de la Reserva Starlight... ...sobre la isla de Fuerteventura... ...de ese estudio nos ha salido una cosa interesante... ...que es que ha mejorado... ...y eso lo han apreciado muchísimo... ...es decir, no solo... ...no ha empeorado... ...ni siquiera se ha quedado estable... ...sino lo que ha mejorado ligeramente... ...en ciertos sitios y ciertos ayuntamientos... ...y ciertos lugares... ...se ha corregido de... ...de forma positiva... ...la contaminación lumínica... ...en otros todavía tarda... ...pero efectivamente... ...y es lo que nosotros transmitimos también a la Fundación... ...que la declaración de la Reserva Starlight... ...de Fuerteventura... ...ha sido providencial... ...en ese sentido... ...segundo lugar... ...aquí lo hemos hablado alguna vez... ...se están elaborando... ...las ordenanzas insulares... ...de la contaminación lumínica... ...también ha pasado lo mismo... ...ha habido un cierto... ...enlentecimiento del trámite... ...porque ha habido otras cosas más importantes... ...que hemos tenido que abordar... ...pero evidentemente... ...no nos hemos parado... ...seguimos trabajando en esa... ...en esa idea... ...de aprobar unas ordenanzas... ...que... ...realmente sirvan... ...más que para prohibir... ...como... ...una guía... ...que nos habían demandado... ...en muchos municipios... ...una guía... ...a la hora... ...de... ...evaluar los proyectos... ...y... ...determinar el... ...el nivel de calidad lumínica... ...así que... ...y... ...lo único que podemos... ...lo único negativo... ...digamos un poco... ...y no es por culpa... ...de nadie... ...sino de la pandemia... ...especialmente... ...es que algunas empresas... ...que se estaban dedicando... ...a hacer... ...y que iban muy bien... ...a hacer excursiones... ...y a desarrollar... ...el destino turístico Starlight... ...pues... ...desgraciadamente... ...en este momento... ...yo dentro de un rato... ...me voy a reunir... ...con una de ellas... ...a ver cómo podemos ayudarles... ...porque desgraciadamente... ...muchos turistas... ...eran ingleses... ...y en estos momentos... ...pues están... ...parados... ...o sea... ...están realmente... ...al borde de cerrar... ...y nos están pidiendo ayuda... ...y por supuesto... ...desde la Reserva Starlight... ...y desde la Reserva de Fuerteventura... ...pues estaríamos encantados... ...de ayudarle... ...es igual que a todo el sector... ...así que... ...desde el punto de vista... ...de los valores... ...de la Reserva Starlight... ...están garantizados... ...porque ya digo... ...se ha hecho el estudio... ...y se ha visto que están... ...ligeramente... ...vamos a no ser... ...excesivamente optimistas... ...porque todavía... ...queda mucho recorrido por hacer... ...pero ligeramente mejor... ...desde el punto de vista... ...de la divulgación... ...también se ha hecho un gran trabajo... ...y precisamente... ...no me duele en prenda decirlo... ...que uno de los que han hecho... ...ese gran trabajo... ...ha sido la Agrupación Astronómica... ...de Fuerteventura... ...a la cual por cierto... ...la Reserva de la Biosfera... ...le cedió... ...dos equipos... ...de telescopios portátiles... ...para poder hacer el trabajo... ...de divulgación... ...y... ...y desde el punto de vista del turismo... ...pues tendremos que esperar... ...esperar y ver... ...qué es lo que pasa... ...porque este tipo de turismo... ...un turismo... ...esperemos... ...que sea... ...selectivo... ...en el sentido de que... ...está motivado... ...no por los precios... ...ni por... ...eh... ...ni por los alojamientos... ...sino... ...más motivado... ...por el objetivo... ...de ver las estrellas... ...y que se mantenga... ...en el tiempo... ...eso digamos un poco... ...es nuestro... ...nuestro trabajo... ...en este momento... ...así que... ...por ese lado... ...decir que la Reserva Starlight... ...de Fuerteventura... ...goza de buena salud... ...que no hay nada... ...de... ...de nada... ...en cuanto... ...al tema de... ...la pérdida del distintivo... ...y que... ...de hecho... ...para ya abundar... ...y acabo con esto... ...hemos sido invitados... ...la Reserva de Fuerteventura... ...y la Reserva Starlight... ...a participar... ...en el encuentro... ...del Estado Español... ...aportando... ...una de las cosas... ...que siempre hemos sido... ...como muy especiales... ...que es la parte... ...de naturaleza... ...y la noche... ...así que... ...la particularidad de Fuerteventura... ...no... ...exacto... ...bueno... ...pues aclarado... ...la Reserva Starlight... ...sigue vigente... ...se sigue trabajando... ...pero condicionada... ...como el resto... ...de las cuestiones... ...por la situación... ...que estamos atravesando... ...al fin y al cabo... ...son grupos pequeños... ...que estrechamente... ...o de forma muy cercana... ...recorren... ...una serie de tramos... ...de itinerarios... ...y que ahora mismo eso... ...va a ser un poquito... ...más complicado... ...hablando de empresas... ...que se están dedicando... ...a llevar a los turistas... ...a realizar... ...determinadas excursiones... ...este fin de semana... ...denunciaban en esta casa... ...Toni... ...una empresa turística... ...de excursiones... ...de origen polaco... ...que llegaba hasta Cofete... ...con una guagua... ...y allí mismo... ...pues para... ...como atractivo turístico... ...lo que ofrecían... ...era un paquete de galletas María... ...que ofrecían... ...a los burros... ...que quedan allí... ...hace un mes... ...una denuncia también... ...de Onda Fuerteventura... ...provocó que seis... ...burros fueran retirados... ...por las malas condiciones... ...en las que se encontraban... ...se puede controlar... ...de alguna forma... ...que las empresas... ...no hagan negocio... ...de este tipo de... ...bueno, malos hábitos... ...al fin y al cabo... ...estamos hablando de un animal herbívoro, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir... ...es que los burros... ...son una parte importante... ...de la idiosincrasia de Fuerteventura... ...son burros majoreros... ...son burros... ...son una especie que llegó... ...con los conquistadores... ...y que permaneció... ...muy endogámica... ...permaneció con sus propias características... ...y ha sido declarada... ...raza autóctona... ...nosotros... ...realmente en el Parque Natural de Jandía... ...lo que ha habido siempre... ...es una población... ...de burros salvajes... ...salvajes... ...porque... ...pueden... ...acudir a donde quieren... ...se alimentan... ...y se adaptan a la naturaleza... ...beben en los bebederos... ...y las fuentes que existen en Jandía... ...y por tanto... ...viven libremente... ...que es su principal valor... ...la libertad... ...estos animales... ...no son domésticos... ...y por tanto... ...no están abandonados... ...están libres... ...que es distinto... ...que estar abandonados... ...tampoco son mascotas... ...y eso es muy importante... ...que la gente entienda... ...que un burro salvaje... ...es un burro salvaje... ...no es una mascota... ...a la que hay que alimentar... ...o acariciar... ...o dar... ...lo que sea... ...y además... ...en los últimos años... ...también hemos detectado... ...y eso nos lo han dicho los expertos... ...que... ...una práctica... ...que se ha instalado... ...no sólo con los burros... ...que se llama... ...feeding... ...o sea... ...alimentar a las especies salvajes... ...y eso ocurre en varias partes del mundo... ...en Yellowstone ocurre con los osos... ...los grizzlies... ...en... ...otras partes del mundo... ...también se alimentan a las cacatúas... ...en fin... ...esa práctica... ...es una práctica... ...que no... ...ayuda en nada a la naturaleza... ...aquí en Fuerteventura... ...darle de comer a los burros... ...darle de comer a las ardillas... ...darle de comer... ...a los cuervos... ...darle de comer... ...a las... ...cotorras... ...todo eso... ...eh... ...realmente... ...son prácticas negativas... ...para la vida salvaje... ...los animales... ...pasan de ser libres... ...y salvajes... ...a ser domésticos... ...o acostumbrados... ...a la presencia de las personas... ...si además eso... ...lo haces de forma sistemática... ...pues... ...puede ocurrir... ...como ha ocurrido con... ...los burros de cofete... ...en algún momento... ...que se han detectado enfermedades... ...producto... ...de una alimentación... ...que no es la apropiada... ...para ellos... ...como podría ocurrir ahora mismo... ...como puede ser esto... ...porque no sabemos realmente... ...lo que le dan de comer... ...y de lo que le dan de comer... ...es verdad que a las personas... ...no le hacen daño... ...pero... ...si le das de forma sistemática... ...a un animal... ...alimentos que no son los propios... ...son rumiantes... ...necesitan su paja... ...necesitan su grano... ...y... ...pues... ...aparte de acostumbrarse... ...se pueden enfermar... ...entonces... ...el feeding... ...en ningún caso... ...es recomendable... ...es lo que se llama... ...una mala práctica... ...nosotros estamos preocupados... ...con la población... ...de burros de... ...de... ...cofete... ...porque... ...como medio ambiente... ...la Consejería de Medio Ambiente... ...eh... ...pues... ...va a ser un... ...plan... ...un proyecto de seguimiento... ...de los burros salvajes... ...de la población salvaje de cofete... ...estableciendo su capacidad de carga... ...viendo cómo se alimentan... ...incluso haciendo un seguimiento veterinario... ...eso lo estamos... ...trabajando... ...en estos momentos... ...en conversaciones... ...con... ...la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...la Facultad de Veterinaria... ...y... ...eh... ...solo... ...porque hemos pensado... ...que en estos últimos meses... ...quizás... ...ha habido una sequía extrema... ...y puede haber una necesidad... ...de... ...reforzar... ...las fuentes habituales... ...vamos a colocar una serie de bebederos... ...en la fuente... ...eh... ...nunca... ...en la zona de aparcamiento... ...de cofete... ...por qué... ...porque... ...es que estos animales... ...deben de evitar... ...a las personas... ...si no conseguimos que los animales... ...eviten... ...porque los... ...amaestramos... ...y los colocamos al lado nuestro... ...después... ...los vamos a tener... ...ellos no... ...no son... ...son inteligentes... ...eh... ...pero no tanto... ...como para después... ...cuando... ...se van libremente... ...y llegan a la otra zona... ...de Jandía... ...atraviesan el macizo... ...no se acerquen a los coches... ...porque no saben que... ...acercarse a los coches en Jandía... ...quizás no tiene problema... ...pero que acercarse a los coches... ...enmorrojable... ...puede ser un problema... ...para ellos... ...y para los conductores... ...entonces tenemos que evitar... ...interaccionar... ...con los burros... ...con las ardillas... ...con los cuervos... ...y con otros animales... ...porque también estamos viendo... ...Toni... ...empresas que alimentan... ...a las ardillas... ...es decir... ...que también lo utilizan... ...como reclamo turístico... ...y que también reparten... ...una serie de bolsitas... ...a los turistas... ...para seguir alimentándolas... ...¿no? ...esto es una mala práctica... ...nosotros en los espacios naturales... ...la desaconsejamos... ...y de momento... ...estamos mirando la legislación... ...de los planes de uso y gestión... ...porque son actividades que no estaban... ...o sea... ...que han ido surgiendo... ...sobre la marcha... ...y entonces a veces... ...pues los planes no recogen... ...ese tipo de actividad... ...ni como... ...ni como un uso prohibido... ...ni como un uso permitido... ...ni como un uso regulable... ...con lo cual... ...pues bueno... ...es decir... ...hasta ahora los burros... ...estaban en cofete... ...pero no interactuaban... ...en la manera en la que están interactuando... ...ahora mismo con los turistas... ...eran dos realidades distintas... ...lo que ha ido pasando... ...es que al ir pasando el tiempo... ...y aumentar también... ...el número de turistas y tal... ...antes los burritos... ...pues se acercaban a lo mejor... ...al pueblo de cofete... ...había alguno... ...que era más... ...digamos un poco... ...el que salía en todas las fotos... ...y tal... ...pero la población... ...principal... ...funcionaba por sí misma... ...se adaptaba... ...a las condiciones del espacio natural... ...y o comían a un lado... ...o comían al otro... ...nosotros tenemos que establecer... ...la capacidad de carga... ...eso sí... ...pero hemos considerado así... ...en principio... ...que los burros no son una amenaza... ...para el ecosistema... ...del parque natural de Jandía... ...no comen en los riscos... ...y comen más bien... ...en las zonas llanas y bajas... ...con lo cual... ...parece que no sería un problema... ...mantener una población... ...razonable... ...de burros salvajes... ...que puede ser un atractivo... ...y además... ...parte de la identidad de ese parque... ...y de la identidad de Fuerteventura... ...sin que ocurra nada... ...ahora... ...efectivamente... ...si los alimentamos... ...inadecuadamente... ...si le damos de beber... ...cosas que no controlemos... ...si... ...están continuamente... ...interactuando con las personas... ...pues esos burros se vuelven manso... ...y a veces... ...no solo manso... ...sino... ...yo diría que hasta exigente... ...porque hay burros que se meten la cabeza... ...dentro del coche... ...y hasta que no le das algo de comer... ...no saca la cabeza... ...son burros... ...pero no son tontos... ...así que... ...esto es lo que... ...lo que tenemos que meternos... ...yo... ...voy a decir una cosa... ...la gente de buen corazón... ...hay que respetarla... ...y yo la respeto muchísimo... ...pero el cariño a veces ahoga... ...a esta población de burros de cofetes salvajes... ...excesivamente cariño... ...es decir... ...rosarnos continuamente con ellos... ...no les viene nada bien... ...dejan de ser salvajes... ...y se convierte en un burro doméstico... ...y no es ese el objetivo... ...para tener burros domésticos... ...mejor tenerlos en una granja... ...pero... ...para tener burros salvajes... ...y que... ...que vayan libres... ...y que vivan libres... ...que sean autónomos... ...que luego sepan buscar su comida... ...su agua... ...no... ...claro... ...porque ahora mismo están apostados... ...prácticamente en esa zona de aparcamiento... ...y efectivamente como muy bien relatas... ...hasta que no se llevan la comida... ...pues no se van a ir... ...porque han encontrado ahí... ...han encontrado lo fácil... ...de subsistencia... ...tenemos que entender... ...que es lo que estoy diciendo... ...los animales se acostumbran a lo fácil también... ...¿cómo podemos controlar esto... ...entre los turistas, Toni... ...en una zona que está a dos horas... ...en coche... ...en una zona... ...muy muy apartada... ...y con territorio... ...es decir, con unas casas como muy diseminadas... ...más allá de la señalítica... ...de por favor... ...no alimente a los burros o a las harillas... ...bueno, yo creo que hay que hacer una... ...lo primero... ...porque creo que hay mucho desconocimiento... ...esto mismo que estamos diciendo... ...que parece una cosa tan evidente... ...después la gente no lo tiene tan claro... ...y después cuando ve el burrito... ...ajá por él... ...entiendes... ...acariciarlo... ...darle de comer y tal... ...en vez de alejarnos y dejarlo... ...marcar la distancia... ...ahora que tanto hablamos de la distancia social... ...pues con estos burritos... ...que son encantadores por cierto... ...pues hay que mantener la distancia... ...por ellos... ...no por nosotros... ...y eso por un lado... ...entonces dar información... ...incluso a las empresas... ...porque yo ahora... ...soy consciente de que hay cuatro turistas... ...y que hay que cuidar el turismo efectivamente... ...lo que no se trata... ...es de que hagan las cosas mal... ...sino que las hagan bien... ...entonces... ...habrá que ir a estas empresas... ...que han sido... ...detectadas... ...que están haciendo estas prácticas... ...que son malas prácticas... ...desde el punto de vista... ...de interaccionar con la naturaleza... ...y explicarles primero... ...que eso es negativo... ...para la propia naturaleza... ...y también a los turistas... ...que eso es negativo... ...para la propia naturaleza... ...aquí... ...y en... ...en Costa Rica... ...y en cualquier otro lugar... ...interaccionar con la vida salvaje... ...no es bueno... ...porque deja de ser salvaje... ...y se convierte... ...dependiente de las personas... ...y bueno... ...ya... ...a medio plazo... ...pues seguramente... ...recoger... ...las malas prácticas... ...y regularlas... ...en los planes de uso y gestión... ...de los espacios naturales... ...para que podamos actuar... ...con la contundencia... ...que sea necesaria... ...en caso de persistencia... ...de las malas prácticas... ...pero yo creo que... ...ya digo... ...creo que explicándolo bien... ...porque... ...al fin y al cabo... ...el turista lo que quiere... ...es... ...es por... ...es decir... ...lo que hace... ...lo hace por cariño al animal... ...entonces si él... ...supiera que eso... ...no es bueno... ...para los animales... ...probablemente cambiaría... ...un poco de actitud... ...esperemos... 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 ...por cierto... ...¿para cuándo esas ordenanzas? ...de cuáles... ...estamos hablando de las... ...espacios protegidos... ...parques naturales... ...bien... ...en estos momentos... ...se está trabajando... ...también lo mismo... ...digo... ...se está trabajando... ...despacio pero... ...sin prisa pero sin pausa... ...porque hay... ...muchas... ...muchas cosas... ...que estamos... ...que estamos abordando... ...al mismo tiempo... ...también ha habido un... ...período previo... ...un poco de... ...de estancamiento... ...de que no se había movido mucho... ...y ahora... ...toca revisar... ...las normas... ...de los espacios naturales... ...en muchas cosas nuevas... ...les voy a poner ejemplos... ...los drones no existían... ...cuando se declararon... ...muchos de los espacios naturales... ...o no existían... ...de la forma que lo hay ahora... ...o sea... ...que antes... ...para... ...sobrevolar un espacio... ...natural... ...pues era una avioneta... ...y... ...o una... ...un avión... ...de esto de... ...modelismo... ...con una cámara incorporada... ...y tal... ...ahora... ...cualquier persona... ...tiene un drone... ...sobre todo los drones ligeros... ...los drones pequeños... ...que no necesitan... ...tener... ...la documentación especial... ...porque... ...no pesan nada... ...en fin... ...no son un riesgo... ...bien... ...eso no está en los espacios naturales recogidos... ...de hecho... ...en muchos... ...está prohibido el sobrevuelo... ...eh... ...pero está prohibido... ...porque estás pensando... ...en los aviones... ...no estás pensando... ...en los drones pequeños... ...eh... ...esto que estaba diciendo... ...el feeding... ...no estaba recogido... ...porque no era una práctica... ...tan... ...impactante... ...era una cosa que ocurría... ...muy de tarde en tarde... ...de hecho... ...ocurría más en el campo marino... ...lo submarinista... ...y tal... ...que también... ...es muy negativo... ...dar de comer... ...cuando estás... ...buceando... ...darle de comer a los... ...a los peces... ...en... ...en Tenerife... ...se generó un problema... ...con las tortugas verdes... ...porque le daban de comer... ...y las tortugas son herbívoras... ...y pasa lo mismo que con los... ...eh... ...eh... ...las verdes... ...eh... ...eh... ...pasa lo mismo que con los burros... ...que le estaban dando otra comida... ...que no era lo correcto... ...mhm... ...entonces... ...este tipo de nuevas actividades... ...hay que incorporarlas... ...y después... ...bueno... ...en fin... ...reactificar algunas cosas... ...que ya son... ...o... ...que están incorporadas... ...de hecho... ...o que han... ...bueno... ...la vida ha pasado... ...han pasado más de 10 años... ...de la elaboración... ...de los planes de uso y gestión... ...de la mayoría de los espacios naturales... ...de Fuerteventura... ...y... ...esto es una cosa que no... ...siempre dice la gente... ...pero bueno... ...es que es total... ...no... ...los planes se pueden modificar... ...se pueden ajustar a la realidad... ...para... ...para aumentar la protección... ...o para disminuirla... ...en casos necesarios... ...cuando una especie... ...deja de estar en vulnerable... ...o deja de estar... ...en extinción... ...se puede bajar... ...un poquito... ...retroceder un poco la guardia... ...y cuando está... ...nuevas especies que están... ...en peligro... ...pues se puede incorporar... ...con lo cual... ...esto es una cosa más dinámica... ...de lo que parece... ...mhm... ...así que... ...nosotros estamos trabajando... ...y esperamos... ...que a final de este año... ...no me gusta dar tampoco... ...eh... ...digamos... ...fechas concretas... ...pero... ...eh... ...no sé... ...esto no me... ...no me corresponde a mí decirlo... ...porque es la Consejería... ...de Ordenación del Territorio... ...en la que... ...abordará... ...o como un paquete... ...o... ...como... ...o individualmente... ...cada espacio... ...su modificación... ...después tendrán que ir a... ...a... ...a... ...a información pública... ...en fin... ...seguir todo el procedimiento... ...que le corresponda... ...bueno... ...pues vamos a ver... ...dónde acaba... ...este asunto... ...por lo que hemos visto... ...por parte al menos... ...de la ciudadanía de Fuerteventura... ...hay mucha concienciación... ...con respecto... ...y mucha sensibilidad... ...con respecto a... ...a la situación... ...que están atravesando... ...esos burros... ...y ojalá... ...mediante estas denuncias... ...bueno pues cuando vayamos... ...a darle a alguno de estos animales... ...algo... ...lo pensemos... ...como lo está describiendo Tony... ...gracias por acompañarnos... ...esta mañana Tony... ...encantado... ...y feliz verano... ...y a ustedes... ...nos vemos mañana... ...a partir de las 8 de la mañana... ...como siempre... ...en este Magazine de Actualidad... ...de Onda Fuerteventura... ...y Mírame Televisión.